Oiga, ¿qué va a hacer? Oiga, ¿qué va a hacer? No tiene sed. No tiene sed. ¿Y para qué le videojuego entonces? Me diga, ¿por qué? Así que me impresionó. Imagínese poder ver de noche. ¿Por qué yo querría ver de noche? Me encantaría ver de noche. ¿Qué? ¿Unos lentes especiales tiene usted? Para ver de noche. ¿Por qué son rojos? ¿Por qué? Porque son infrarrojos. Oiga, ¿y funcionan de verdad? No, pero puede estar malo. ¿Qué? Sí. Ya. Ah, y yo me muevo y le hago cosas y usted me adivina. ¿Qué le estoy haciendo? Ya, póngase ahí bien. Yo voy a apagar la luz. Sí, toda la luz general. Ahí. Ya, ¿me ve bien ahí? Sí. A ver, ¿qué estoy haciendo? Está haciendo sella con la mano. ¿Con la mano? Sí. ¿Qué estoy haciendo ahora? Está cagando el bebé en el sillón. ¿Y ahora? Es ridículo. No, aparte es ridículo. ¿Qué estoy haciendo? Está cagando. Bien. ¿Quién es eso? Por ahí está la puerta. ¿Por aquí está la puerta? Sí. ¿Y ahora, bebé? ¿Quién apagó la luz? No se ve nada. ¡Salud! ¿Qué ves? Son rosa. ¡Uh! ¡Salud! Vienes a cargo con el fútbol. ¿Qué pasó? ¡Uru! ¡Escogió ojos! ¡No! Algo, algo está pasando, Uru. ¿Qué dijo? ¡Muy ladrón! ¡Muy ladrón! ¡Muy ladrón! ¡Está de aquí! ¡Soy yo! ¡No se ha pasado! ¡Uru! ¡Cuidado! ¡Hay tu ladrón aquí! ¡Yo lo voy a echar! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡No!